Estamos en el supermercado del Bicentenario, que es un supermercado que queda en Terraza del Ávila, un barrio de Caracas, que es el supermercado del Estado. Antes, como tratan de destruir todo para que parezca que hay mucho, pero acá tenemos como ejemplo una gran góndola solo con Coca-Cola. Vean toda esa parte de allá, es una parte que está cerrada, ya cubierta del supermercado porque no hay nada para poner. Aquí está la 6.000, son 2 dólares. Toma el ketchup. Pero es muy raro el espacio, es como una especie de supermercado abandonado tipo de Walking Dead. ¡Mira la cantidad de ketchup que hay! Esto es increíble. O sea, hay cuatro góndolas de ketchup, no se puede creer. O sea... ¡Cinco! ¡No! Acá está la góndola de... Esto es un poco de carne. Hay un poco de pollo. Y acá van a ver la góndola del resto de la carne. También está vacía. Allá está, como decía, está clausurado. Está como la otra parte... Esta parte clausurada acá. Más vacía todavía. O sea... Es... Yo lo tomo un poco en broma, me estoy riendo, pero la verdad es que es medio dramática. Bueno, medio dramática, dramática del todo la situación. Y ahí se acerca una chica de seguridad a ver si me va a retar. Bueno, estamos en el auto. Volvimos en el auto porque, efectivamente, como digo, en el final del video, estaban viniendo a pedirme que no grabe. Me pidieron que no grabe. Me pidieron que borrara el material. Cuando estamos acá con Reinaldo, cuando estamos yéndonos. Me pidieron que borrara el material, que no podía grabar. Es un lugar del estado. Se me acercó una chica muy amablemente. Pero me pidió que borrara todo el material. Después llamó a la chica de seguridad y dijo, ¿dónde está la seguridad? Yo, por suerte, tengo dos celulares conmigo. Entonces, cuando... Después de discutir la primera vez, guardé el celular. Y cuando me volvió a pedir, le mostré el segundo celular y le dije que se había borrado. ¡Gracias! Gracias.